Por hoy haré una excepción y te prepararé una taza de este té Bien, aquí tienes Muchas gracias No debes preocuparte, no es nada que pueda matarte, ni tampoco debería causarte parálisis Tendré que prepararlo de nuevo Tómatelo Te ahogas demasiado exagerado ¿Qué te ocurre? Recoge inmediatamente lo que rompiste No te hagas otra idea Como la taza, no le tengo ningún interés o atracción a algo que no es perfecto Sin embargo tú Emanas un aroma bastante dulce y agradable Esto es Acabo de ensuciarme con tu sangre Pero eso es... No quiero escuchar tus excusas Ponte de pie Me pregunto... ¿Quién podrá escucharte gritar? No Los humanos son solo un simple recipiente de sangre A pesar de que no tienen ningún valor Desean obtener el placer carnal más que ningún otro ser Así No seas descarada Humana No perdonaré tu desobediencia Quiero que me temas Más Y más ¿Quieres que yo te cure la herida? Te la vendaré tan fuerte que tu sangre se coagulará en un instante Para que luego se pudre el brazo De tan solo imaginar tus gemidos Hace que todo mi cuerpo se existe por completo Retorcerás la cara hacia atrás de arrepentimiento Tú sufrirás Y al final terminarás llorando Para luego morir No lo perdonaré 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 No lo perdonaré